¡Suscríbete al canal! Y este tercero les dije que era para 3 diferentes productos Este tercero es un skin señores para los Beats by Dre Studio Tal y como pueden ver aquí también lo personalicé con el logo del canal Ya que te da la posibilidad de personalizar tus skins Así que bueno vamos a abrirlo y vamos a ver que tal queda Como pueden ver está lo que es la parte superior y los dos laterales Vamos a abrirlo y vamos a instalarlo en nuestro audífonos Y vamos a ver también que tal queda Así que bueno vamos a Y vamos a proceder a sacarlos Poner esto a un lado Y bueno esto vamos a poner también a un lado que ya no lo necesitamos Y bueno amigos como pueden ver aquí tenemos lo que son los skins para los audífonos Beats by Dre Studio Aquí yo tengo lo que son mis audífonos Como pueden ver si ya vieron el review que está en el canal si no vayan a checarlo Y bueno vamos a proceder a instalarlo para ver que tal queda Esta parte del video posiblemente lo voy a poner en cámara rápida para que Este no esperen tanto tiempo en lo que yo lo pongo Ya que bueno a veces se batea un poco Pero bueno este ahorita regresamos en un momento señores ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos pues ya terminamos de poner como pueden ver los skins ¿Qué les parecen? Miren como se ven ahora los audífonos Totalmente personalizados señores La parte del centro no la quise poner ya que prefiero que se vea la B de Beats Y bueno ¿Qué les parecen amigos? Esta parte de aquí la verdad si no me gustó mucho lo que es el arco este Como vieron batallé un poco para ponerlo Ya que bueno es difícil que se ajuste la medida Yo creo que voy a tener que volver a fijarlo bien para que quede totalmente centrado Pero como vieron la instalación es muy fácil Y bueno la calidad es muy buena de esos skins Es que bueno amigos chequenlo ustedes para que vean que les parecen Estos Beats by Dre Alphata 90 Edition Y bueno amigos espero que les haya gustado este video Esta serie de reviews de los productos de la marca G L Skin La verdad son muy buenos, muy recomendables La durabilidad, los materiales son excelentes Y bueno amigos espero que les haya gustado este video Si te gustó deja un comentario en la parte de aquí abajo A ver que tal te pareció Da click en el botón me gusta Y si eres nuevo en este canal suscríbete en la parte de aquí arriba Yo soy Alphata90 amigos Te dejo un nuevo video que espero que te haya gustado Y nos vemos en un próximo video Bye Bye Gracias por ver el video.